lo que vamos a escuchar hermano en este momento es de verdad maravilloso como falcao con su esposa se conocieron y además como ellos dicen depender de jesús es muy bonito este relato que vamos a escuchar de los esposos garcía escuchemos y en la tribuna en pleno plena prédica le digo a mí a mi primo mira esa rubia que está ya que estaba muy linda inspiración del cielo o sea la predica estaba buenísima estaba muy concentrado en la predica y bueno y luego al final de ese culto nos presentaron y ahí me di cuenta de que ya está en el grupo de amigos del hermano de álex campos de john que a todo esto duró todo ese año invitándome a salir con ese grupo y yo le decía no no puedo tengo entrenamiento partido y al día siguiente dije yo cuando vamos a salir le dije cuando la conocía ella me me impactó su compromiso con dios eso para mí fue fueron fue una garantía luego manejamos los mismos valores creencias y además era linda entonces yo dije claro no es que es que aquí entonces que no se va a uno fijar claro y cuánto es es cuánto tiempo llevó el matrimonio cómo fue esa historia no yo a los a los seis meses a los seis meses yo ya ella y yo era muy soy muy ansioso no y ya lo tenía definido y ella iba ella apenas la habían enviado a estudiar a buenos aires ella para en su mente tenía empezar una relación de noviazgo pero yo ya iba al como para hacer un gol ya está la cancha y a los seis meses pues ya sabía de que de que quería que fuera presta atención yo conozco a jesús desde muy pequeño y bueno he tenido altibajos pero creo que que conocerlo a él es todo me he llegado al punto de que sin sin dios no me no me siento no soy lo mismo no rindo lo mismo no estoy seguro y y es todo luego conocerla a ella fue para mí fundamental fue ponerme los pies sobre la tierra enfocarme más dar un paso de madurez muy grande y ha sido la persona que durante este tiempo ha estado empujándome cuando yo muchas veces he dudado ha sido su fe la que me la que me ha me ha levantado realmente ahí es donde me doy cuenta lo importante de tener una persona la persona idónea a tu lado y luego nuestras hijas es una bendición está rodeado de un de una iglesia de un de líder creo que es una influencia importante y el matrimonio es en sí toda una bendición quise que valiera la pena dar lo mejor hasta el final y en lo deportivo y después en lo personal dios me trató mucho ahí solo con muchas dificultades momentos difíciles de mucha presión viví como dios me me trató fue fue la pasé mal pero hacía parte del entrenamiento de dios para nosotros hoy sin dios no nos sentimos seguros yo le decía ella no quiero hacer nada sin que esté dios o que dios me haya dicho o que o que sé que dios va con nosotros es todo hemos visto el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida o sea hemos podemos decir realmente es verdadero lo que él dice lo que él promete tanto en lo bueno como lo malo cada cosa tiene sus consecuencias y y vale tener una vida diferente en la cual son 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 valores son valores eternos valores que que hoy hacen falta en una sociedad pero pero que que son los que van a ser mejores a nuestros hijos van a ser mejores nuestras relaciones y y el fruto de eso va a ser va a ser bueno creo que vale la pena por eso super loreley por qué vale la pena seguir a sus no yo creo que cuando tienes a jesús en tu vida todo es diferente no puedes tener problemas puedes tener dificultades pero pero el tener a jesús te motiva y te ayuda a seguir adelante tener una vida en base a su palabra a sus principios a sus valores te hace sentir completo yo creo que hoy en día bueno es difícil no en el mundo dicen la mayoría de los jóvenes no dicen no me siento como que siempre falta algo falta algo falta algo puedes tener toda la plata del mundo y hay personas que no tienen a jesús y se sienten incompleto o tienen todo y se sienten incompleto pero yo creo que la clave es si tenés a jesús si te sentís completo porque él lo llena todo muy bonito hermano muy bonita historia una pareja de admirar en todos los sentidos hermanos por eso es que ese matrimonio ha perdurado porque son pocos los matrimonios de esos famosos que duran que son estables son pocos y dentro de esos pocos está el defalcado porque ellos son temerosos de dios a pesar del dinero que tienen porque es un matrimonio con mucho dinero pero ellos han puesto a dios en primer lugar y cuando una pareja matrimonial pone a dios de primero siempre le va bien siempre le va bien aun cuando aparezcan las dificultades ahí va a estar dios defendiendo ese matrimonio esa es la clave de todo matrimonio poner a cristo de primero falcao desde niño desde muchachito es cristiano va a la iglesia escucha la palabra con su esposa falcao nunca se le ha visto hermano en escándalos como quizás muchos futbolistas se ha mantenido a causa del temor que él le tiene a dios no se llena de soberbia ni de altivez él sabe que el dinero que tiene no le es suficiente para salvar su alma porque todo el oro todo el dinero del mundo no alcanzan para salvar un alma y eso lo sabe radamel falcao garcía jugador colombiano exitoso para muchos el mejor jugador en toda la historia para muchos pero falcao está allí hermano siempre humillado ante dios de verdad desde mirar me gustó este testimonio este relato de ellos al principio un poco de humor nos pues me reí bastante pero luego ellos contaron la manera en que ellos han llevado su matrimonio con sus hijas poniendo a dios en primer lugar él dice que siente que dios es el todo en su vida que sin dios él se siente vacío que dios es el motor oiga de verdad que buen buen testimonio hermanos amados vamos a compartirlo amén que dios les bendiga i